Hola, buenas noches, nos encontramos en Malencon, en el concurso de Catrinas. Mi nombre es Janeth Ranches, vengo de la Argentina. Buenas noches, estamos aquí en Malencon, en el concurso de las Catrinas, y me llamo Alex Sanayín. Y me llamo de la gente, y me llamo de la gente. Hola, mi nombre es Irene Azarca, y me llamo de la Argentina. Mi nombre es Irene Azarca, y me llamo de la Argentina. Buenas noches, mi nombre es Isabel Torastella, y me llamo de la Argentina. Hola, muy buenas noches, mi nombre es Irene Azarca, y yo soy de aquí de Porcelá, y nos encontramos en el malecón, en el concurso de Calaveritas, Catrinas, y Ofrendas. Vengo representando al DIV Municipal Nº 1, ubicado en la colonia Hogar Modelo. Gracias. Gracias.